¿Hay algún otro comentario que el presidente de usted quisiera agregar? Sí, que son unos calumniadores profesionales de fama mundial. Muchas gracias por su atención, les recuerdo que esperamos su respuesta, para que no se les vaya a olvidar, a las 7, digo a las 5, 17 horas, 5 de la tarde, hoy, el 21 de febrero. Saludos. Entonces, ya está la respuesta, vamos a esperar el reportaje.